Pues lo más bonito que tiene Mocoa es que tiene mucha fauna, mucha flora, la gente, su cultura. Hoy en día podemos encontrar computadores y tablets acá en el colegio y las personas que tal vez no tengan recursos en sus casas pueden hacerlo en la comunidad de acá del colegio. Porque ahora el colegio tiene bastantes herramientas que son tablets, computadores, que nos ayudan a mejorar nuestro aprendizaje. La tecnología ha transformado nuestras vidas, especialmente a nosotros como docentes, como padres de familia. Nos ha permitido innovar nuestra forma de enseñar. Rompemos paradigmas, aprendemos que hay diferentes formas de enseñar y de aprender. La institución educativa Pio XII agradece al Ministerio de las TIC por haber llegado a este rincón de la patria con 4.500 computadores para todo el municipio de Mocoa. La institución educativa Pio XII agradece al Ministerio de las TIC por haber llegado a este rincón de la patria con 4.500 computadores para todo el municipio de Mocoa.